Gambeteros, Gaby confiesa su peor miedo en Barcelona, además Ramos sufre por los árbitros, revelan como convenció Vinia Bellingham, todo esto y más en Gambianotas. Pero hoy arrancamos hablando de las condiciones de Modric para jugar junto a Messi en el Inter de Miami. Como te contábamos el día de ayer, el croata se habrá reunido ya con Ancelotti y con directivos del Real Madrid para decir que, si su situación no cambia, prefiere decir adiós en enero. En Arabia lo quieren, pero el propio David Beckham tuvo una comida con el jugador explicándole el proyecto. Y en esta comida, Modric le habrá dado sus condiciones para jugar en el Inter de Miami. La primera es que no le mientan, que no le prometan cosas que no pueden cumplir, porque lo que más le molesta a Modric en este momento no es no jugar, sino que le han dicho que jugaría y lo tengan en la banca. La segunda condición ahora sí relacionada a lo futbolístico es que quiere, en la medida de lo posible, ser titular indiscutible. Modric quiere irse en lo alto, sabe que está en sus últimos años de carrera y quiere jugar lo más que se pueda, porque sabe que su cuerpo le da para eso y más. Y no quiere estar en la banca porque quiere jugar la Eurocopa con Croacia el próximo año. Y esta será la tercera condición, que lo dejen ir sin problemas con su selección. Y la última condición, pero no menos importante, es que el proyecto tenga proyección a futuro. Modric quiere un equipo que tenga clara su hoja de ruta del futuro cercano, pues quiere llegar a sumar a ese plan. No quiere llegar ahí solo como estrella, sino como un pilar. ¿Qué opinan de sus condiciones? Nos toca hablar de Sergio Ramos, quien está sufriendo el arbitraje y dejó entrever un trato preferencial para el Real Madrid por parte de los colegiados. Y como ahora no recibe este tipo de trato, está sufriendo. La crítica vino por el partido entre el Sevilla y el PSV, pues los sevillistas señalan que el árbitro anuló un gol de Adra Pedrosa a instancias del VAR. Señaló penalti de Sergio Ramos, que dio el embate al equipo holandés. Ramos no dudó y criticó amargamente estas decisiones arbitrales y fue bastante contundente en esta plática pospartido. Declaró que cuando el Sevilla hace cualquier cosa, lo expulsan o quedan en la nevera y que esto no pasa con otros equipos. Algo que fue bastante duro, pues él fue jugador de Madrid y en muchas ocasiones se ha señalado, a ver sus medios, que los árbitros tienen una preferencia por el Real Madrid o el Barcelona, en general los grandes de España. En palabras de Sergio... En ese caso, pues sí, la gente dirá muchas cosas, pero yo veo que el respeto a todos los equipos no es el mismo, ¿no? Y en este caso, me toca sufrirlo desde el Sevilla y nos toca sufrirlo a todos como sevillistas. Y si dudan de que hable del Madrid, el mismo Sergio lo mencionó cuando dijo... Ojalá poco a poco se iguale todo y el respeto sea igual para el Madrid, para el Enzo o para el Sevilla. Pero Ramos no se quedó ahí, pues en redes sociales mandó un duro mensaje con estas palabras. Un empate con Sabadell y Dulce, un punto valioso fuera de casa, pero dos que se nos escapan. Toca seguir trabajando y mejorando. Y una pequeña reflexión. ¿Para qué estas herramientas si no se usan? Aunque a ver, Ramos nunca mencionó al Madrid y sí es bien sabido que las playas pesan. Entonces los equipos grandes suelen tener un trato preferencial. Sin embargo, Ramos no señaló a nadie específicamente. 7. Barça y Madrid se rinden por Williams. Como te hemos venido contando, el Real Madrid y el Barcelona están muy interesados en contratar a Nico Williams en verano, pues ya sería gente libre. Sin embargo, Sport ha revelado que Williams está muy cerca de renovar con el Asleticlub. El jugador mantiene una buena relación con el club, por lo que su cláusula de rescisión sería más baja de lo actual. Este mismo medio revela que el Barça y el Madrid se rendirían en contratarlo. Verían únicamente atractivo a Nico si llega con su carta de libertad. 6. Las peores noticias para el Inter de Miami. Gastón Edul, periodista de TIC Sports, ha revelado que Messi sí estará en la próxima convocatoria de Argentina para enfrentar a las selecciones de Paraguay y Perú en las eliminatorias de Conmebol. Estas son pésimas noticias para el club de Miami. El deseo del club era que León decidiera no asistir con su selección en esta fecha FIFA y así tendría descanso y podrá recuperarse mejor de los problemas físicos que viene cargando. El regreso de Messi al Inter sería el fin de semana ante el Cincinnati. Se perderá el juego de hoy ante Chicago Fire. Pero más adelante te contamos la cosa curiosa que pasó por la ausencia de Messi. 5. Así convenció Vinny a Bellingham de Real Madrid. Bellingham solo echó imagen al Real Madrid y los aficionados berengues no hubieran disfrutado de esto sin la ayuda de Vinicius Juvio. Para TNT Sports, el brasileño confesó que metió mano para que Jut se vistiera de blanco. Quería a Bellingham en el Real Madrid. Envíe muchos mensajes a Jut el año pasado. Le mandaba mensajes casi todos los días y le decía que se viniera al Madrid. Como Vena viene haciendo el rol de Florentino Pérez. Simple y sencillamente espectacular. 4. El increíble regalo a aficionados por culpa de Messi. Como te contamos unos minutos atrás, Leo no estará contra el Chicago Fire y el club le ha dado un tremendo regalo a su afición para compensar esa situación. De acuerdo a un comunicado del Chicago Fire, los nuevos abonados recibirán un crédito de 250 y 50 dólares para cualquiera que no sea abonado. El club sabe que muchísimos de sus aficionados solo asistirían al partido contra el Inter de Miami por la ilusión de ver a Messi, pero como no estará, es una manera de compensarlos. 3. Sané al Barça. Leroy Sané le está volviendo a romper en Alemania con 6 goles en 8 partidos. Sin embargo, acaba contrata en el 2025 y aún no hay platicas para renovar con el club bávaro. Bild ha revelado que Sané tendría intenciones de salir en verano y los dos primeros clubes que han mostrado mayor interés de ficharlos son el Barcelona y el Real Madrid. De hecho, el Barça y Xavi lo quisieron en el mercado pasado, pero su situación económica no se los permitió. Ahora, ¿sí podrán vestir a Sané de velograna? 2. Vandal vuelve al Ajax. Ajax está viviendo uno de sus peores arranques de temporada de todos los tiempos. Están en el lugar 15 con apenas 5 puntos en 5 partidos. Por ese motivo, y pese a estar recuperándose del cáncer de próstata, Vandal regresará oficialmente al Ajax. Aunque no lo hará como entrenador, sino como asesor técnico. Esto significa que con su gran experiencia y conocimientos, asesorará al Consejo de Supervisión del Ajax en la parte deportiva y técnica de fútbol. 1. Levan le dice que no a Arabia. Desde el pasado mercado de verano, Levan dos que ha sido atacado por Arabia por ofertas estúpidamente millonarias. Pero el polaco les ha dicho que no a todas. Ni siquiera estoy pensando en eso en este momento. Soy súper feliz en Barcelona. Por otra parte, dijo que está disfrutando cada minuto en el terreno de juego. Sabe que su etapa como jugador no durará para siempre. Hace unas semanas también compartió públicamente este pensamiento. ¿Acaso tiene intenciones de retirarse pronto? Gambeteros Gaby reveló su peor miedo y mandó un mensaje a Ansu Fati en una entrevista concedida para La Vanguardia. Y aquí reveló de todo. Una de sus primeras y fuertes confesiones fue que él no quería ir al Barça, pero sus padres te dan claros que él tenía que estar ahí y hoy está agradecido. Además, le mandó un mensajito a Ansu Fati declarando que quiere que regrese, que está convencido de que lo hará y que recuperará la confianza en la Premier League. Pues hay que recordar que ellos son amigos desde siempre. En sus palabras... Estos deseos parecen ir en contra de lo que quiera de Barça, pues se habló que los clubes quieren vender a Ansu Fati y ya está como transferible. Sin embargo, lo que más sorprendió de sus declaraciones era su peor miedo. Todo comenzó cuando me preguntaron a quién era el jugador que más admiraba en el plantel actual y sin dudarlo comentó que era Frenkie de Jong. El entrevistador habló de lo importante que es el futbolista y lo mucho que se nota su ausencia en el campo ahora que está afuera. Pero lo que hizo reaccionar Gaby fue recordarle que el Barcelona quería correr a Frenkie y en sus palabras, cuando se enteró de esto... Fue un momento que parecía que se iba Frenkie de... Sí, la verdad que yo en ese momento estaba cagado, porque no quería que se fuese. Pero al final, sí, sí, eso decía. Pero al final, menos mal que no se fue y está con nosotros. Último minuto gambeteros, la FIFA lo ha hecho oficial. El Mundial de 2030 se jugará en España, Portugal y Marruecos. Sin embargo, en algo muy extraño, la inauguración sería en Argentina, Uruguay y Paraguay en simultáneo, como parte de un homenaje a los 100 años del Mundial de Uruguay de 1930. Un Mundial sin duda especial, pero algo extraño a jugarse en diferentes continentes. Y aunque la votación iba a ser en diciembre, ahora la única candidatura vigente es la de España, Portugal y Marruecos, por lo que oficialmente será en la sede del Mundial de 2030. ¿Qué opinan de este extraño Mundial? Y recuerden que más informaciones tendremos en Gambe News.